Los exosomas actúan con tus células locales y van a poder hacer lo que puedan, como puedan, de acuerdo al estrés oxidativo que tengan. ¿Por qué hacemos exosomas y no plasma? Porque es mucho más potente. Es mucho más potente que un plasma. Entonces, si yo a esto le agrego la potencia de un plasma encima de un chico joven, no sé que sus plaquetas son buenas, deportista y demás, no tiene enfermedades asociadas y demás, tiene buenas plaquetas, esto, si yo lo infiltro, le va a generar mucha inflamación. Ya le va a generar inflamación el hecho de ponerlo. Si yo hago una doble... O sea, vos podés tratar el dolor con la terapia neural, pero no le metas un aprolo o no le metas un plasma porque le vas a generar inflamación nuevamente. Vos ahora no querés que inflame más y que pase a la etapa de remodelación, que se reorganice el tejido, que se termine de diferenciar las células. Son esos tres meses que tenés que esperar. Entonces, una vez que terminaron los tres meses, que es el proceso regenerativo en total entre el tratamiento. Porque cada vez que vos le hiciste un tratamiento, lo volviste a inflamar. Cada vez que hiciste un tratamiento, lo volviste a inflamar. Entonces, cuando llegaste a todas las sesiones, esperás tres meses, que pase a la etapa de remodelación y después recién ahí controlás. Si tiene dolor, hacele tratamiento del dolor. Hacele terapia neural, si querés, pero no le pongas nada más. Nada más. ¿Puedo hacerle a una paciente de 60 años solo exosomas? Primero, tengo que usar flow para ponerlo endovenoso por inmunomodular. ¿Sí? Un frasco, por lo menos, para que sea endovenoso. Voy a tener que usar otro frasco para ponerlo localmente en las articulaciones que estén dañadas y estén generando dolor. ¿Sí? A nivel de las articulaciones. Y van a poder hacer lo que puedan, como puedan, de acuerdo al estrés oxidativo que tengan. ¿Sí? Ante un paciente que tiene una enfermedad autoinmune con alto estrés oxidativo, sus células madres también tienen alto estrés oxidativo, tienen falla metabólica, no van a poder, no van a generar toda la respuesta o la mejor respuesta. ¿Sí? Entonces, siempre estamos con lo mejor o lo que se puede hacer. ¿Sí? Entonces, lo mejor en ese tipo de pacientes es inmunomodularlo con mesenquimales en forma endovenosa, reponer nicho con células mesenquimales en el primer tratamiento. ¿Sí? Hacemos solo células mesenquimales y después hacer el booster con exosomas.